¿Cómo podré describir la felicidad que llevo en mi alma por las cosas adquiridas? Tengo el perdón, tengo la paz y bendiciones una familia y un hogar establecido Recuerdo ahora los presagios de la gente cuando decían tantas cosas negativas me criticaron y hasta me discriminaron sin darse cuenta que mi vida cambiaría Siervo de Dios, era un hombre que predico tomo el pasaje Lucas 1.37 No hay nada que sea imposible para Dios Yo lo creí y ahora estoy testificando Ahora entiendo que así es la vida Algunos vienen y otros van Hoy me doy cuenta que así es la vida De un día a otro puede cambiar Si tú te encuentras agobiado por problemas Te diré algo, Dios te puede dar la paz Venid a mí, todos los que estáis lavazados y cargados Y yo os haré descansar, dice Jesús Recuerdo ahora los presagios de la gente Cuando decían tantas cosas negativas Me criticaron y hasta me discriminaron Sin darse cuenta que mi vida cambiaría Ahora entiendo que así es la vida Algunos vienen y otros van Hoy me doy cuenta que así es la vida De un día a otro puede cambiar Si tú te encuentras en un mundo de problemas Te diré algo, Dios te puede dar la paz